Brotó de mi alma Una nueva canción Y de pronto el enemigo Se confundió Antes no entendía Lo que había en mi canción Pero alabé a Cristo Allí todo cambió Pero alabé a Cristo Allí todo cambió Alávale que Él es bueno Y reina con poder Alávale que toda oscuridad Tiemble ante Él No es un cuento, es mi historia Lo que mi Padre me enseñó Cuando alabé a Cristo Allí todo cambió Cuando alabé a Cristo Allí todo cambió I sang the Lord a new song That burst out of my soul And praise gave me the joy That the enemy stole I didn't understand how Chains could break when I would sing But when I worship Jesus It changes everything So worship Him For He is so good He reigns upon it all So worship Him As all hell trembles And we watch the giants fall This is one intense story It's the truth that set me free When I worship Jesus It changes everything When I worship Jesus It changes everything He rescued me He rescued me He set me free He gave me a new life He took my shame He broke my chains He crowned me as His bride New songs of praise Run through my veins I can't keep them inside Exalt the King And you will see His power in His might He sanó Me rescató Me dio vida nueva Me coronó y me levantó rompió las cadenas Una nueva canción de adoración Corre por mis penas Exalt a ley y vas a ver cómo rompe mis hielas Él me sanó me rescató me dio vida nueva Nueva, me coronó y me levantó Rompió las cadenas Nueva canción de adoración Corre por mis peiglas Exáltale, vas a ver Cómo rompe tinieblas Lávale que Él es bueno Y reina con poder Lávale que todo en oscuridad Tiemble a ver No es un cuento, es mi historia Lo que mi Padre me enseñó Cuando alabre Cristo Allí todo cambió So worship Him, He is so good He reigns a popular Forship Him, all hell tremble And we watch the giants fall This is more than just a story It's the truth that set me free Because when I worship Jesus It changes everything When I worship Jesus It changes everything Come on, we worship you Jesus It changes everything I worship you God He� Siri It changes everything You 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 Gracias por ver el video.